El gobierno de Italia informó la prohibición de entrada y salida de ciudades como Lombardía y otras 11 como medidas nacionales de contención. Iniciará el primer minuto del 8 de marzo y estará vigente hasta el 3 de abril. Además, también se estableció el cierre de todos los gimnasios, piscinas, espas y centros de bienestar en las áreas del país, consideradas como zonas de emergencia. El decreto establece la suspensión total de ceremonias civiles y religiosas, incluidos los funerales, así como todo evento en lugar público o privado, sin importar si se llevan a cabo en lugares cerrados como cines, teatros, escuelas, discotecas o alguno similar. La medida permitirá que bares y restaurantes operen siempre y cuando se adecúen para que exista un espacio de al menos un metro de distancia. El establecimiento que viole las disposiciones será suspendido y las personas que salgan de Lombardía o de las otras 11 provincias podrán ser arrestadas hasta por tres meses y condenadas a pagar una multa de hasta 206 euros. Los contagios por COVID-19 aumentaron en un 29.24% en tan solo 24 horas, pasando de 3.916 a 5.061. Asimismo, el número de muertes tuvo un incremento de 18.27%, en el mismo lapso de 197 pasaron a 233.